¿Qué es la Convención de los Derechos con Discapacidad? Esta convención fue aprobada en el 2006 y es importante señalar que México fue uno de los estados que mayormente promovió e impulsó la creación de esta norma a nivel internacional. Las personas con discapacidad representan uno de los sectores de la población que mayormente se encuentran en situación de discriminación o desigualdad social. Y es precisamente esta discriminación y esta desigualdad lo que ha llevado a que exista o persista muchas de las veces una visión asistencial. Hoy en día se ha reclamado, se ha señalado la necesidad de poder reconocerles como sujetos de derecho. Esto que implica que podamos darles un trato en pie de igualdad que todas las demás personas. Y a su vez reconocer que tienen derechos específicos. Dentro de los derechos que tienen las personas con discapacidad destacan el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad, el derecho a la accesibilidad, el derecho al reconocimiento de su personalidad y el derecho a la capacidad jurídica, entre otros más. Justo este tema, el derecho a la capacidad jurídica, es uno de los derechos que actualmente se encuentran en debate. ¿Por qué? Porque nuestra legislación en el caso de México se encuentra rezagada en comparación con lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Partiendo de este instrumento internacional, se tendría que reconocer que todas las personas con discapacidad tienen reconocida plenamente su capacidad jurídica. Esto que implica reconocerles la capacidad de actuar, de ser titular de derechos, pero también de ejercerles. Lamentablemente, esta última parte es la que se encuentra limitada por legislaciones a nivel secundario o a nivel de los Estados. Y en ese sentido, la Defensoría, próximos el 8 de diciembre, estará llevando a cabo una serie de actividades con el objetivo de poder analizar precisamente los alcances e implicaciones que tiene el reconocimiento de la capacidad jurídica. Este derecho es un derecho clave, es un derecho fundamental para poder reconocer a las personas con discapacidad como sujetas titulares de derechos. Entonces, en este sentido, es importante que todos y todas reconozcamos que las personas con discapacidad tienen derechos. Y en ese sentido, no danles un tracto discriminatorio o desigual.